Os enseño un par de cositas de parfum que os pueden servir para vuestras vacaciones. Este bolso convertible en mochila, el modelo canvas, que tienen en muchos colores. Di por hecho que iba a ser más grande de lo que es. Y la verdad es que me he llevado un pequeño chasco. Ahora me parece muy funcional, con un montón de bolsillos, de compartimentos. Puedes llevarlo así, tal cual, con asa corta o ponértelo de mochila. Puedes colgártelo de un solo hombro. Incluso puedes poner un asa así, agrandándola un poco, ponértelo a modo de bandolera. Es muy polivalente y como os he dicho antes, bastante funcional. Yo todavía no sé si quedármelo por el tamaño que tiene, porque en mi cabeza era bastante más grande. Y lo segundo ha sido este sombrero, que tiene una forma que me encanta y que además uso un montón. Pero tiene el problema de ser talla única. Pero cuando un sombrero te queda grande, por mucho que tenga esta cinta ajustable, se ve que te queda grande. Yo qué sé, a mí me da la sensación de que se ve mucho y de que no queda bien. Me da un montón de rabia porque me encanta. Os leo, a ver qué me decís vosotras. ¡Vamos!